En respuesta a la invitación de un profeta de Dios, en todo el mundo se están llevando a cabo esfuerzos notables por ministrar a la persona en particular, tanto en esfuerzos coordinados, conforme los miembros cumplen fielmente con sus asignaciones de ministrar, como en lo que llamaré ministración espontánea, conforme tantas personas demuestran amor semejante al de Cristo en respuesta a oportunidades inesperadas. En nuestra familia fuimos testigos muy de cerca de ese tipo de ministración. John, el amigo y hermano ministrante de Mike, quien anteriormente había sido presidente de misión, solía decir a sus misioneros que si alguien está en la lista de no interesados, no se den por vencidos. Las personas cambian. Luego nos dijo que Mike cambió de manera potente. John primeramente fue amigo, brindando aliento y apoyo con frecuencia. Sin embargo, su ministración no se limitó a visitas amistosas. John sabía que un hermano ministrante es más que un amigo y que la amistad se magnifica a medida que ministramos. No es necesario que alguien esté padeciendo de una enfermedad para que se le ministre. Esas necesidades provienen en una variedad de formas, tamaños y situaciones. Un padre o una madre soltera, una pareja menos activa, un adolescente con dificultades, una madre que se siente abrumada, una prueba de fe, problemas económicos, de salud o matrimoniales. La lista es casi interminable. Sin embargo, no hay persona alguna que no tenga remedio y nunca es demasiado tarde para la mano amorosa del Salvador. En el sitio web de administración de la iglesia se nos enseña que si bien la administración tiene muchos propósitos, nuestros esfuerzos deben estar guiados por el deseo de ayudar a los demás a lograr una conversión individual más profunda y a llegar a ser más semejantes al Salvador. El élder Anderson lo explicó de esta manera. Una persona con un buen corazón puede ayudar a alguien a arreglar un neumático, llevar a un amigo al médico, almorzar con alguien que esté triste o sonreír y saludar a alguien para alegrarle el día. No obstante, un seguidor del primer mandamiento añadirá de manera natural a esos efectos de servicio. Al tomar a Jesucristo como modelo para nuestra administración, es importante recordar que sus esfuerzos por amar, elevar, servir y bendecir tenían un objetivo más elevado que satisfacer las necesidades inmediatas. Ciertamente, él sabía que sus necesidades cotidianas y las conocía y tenía compasión también de su sufrimiento actual. Pero él quería hacer algo más que ocuparse del día de hoy. Quería que los que lo rodeaban lo siguieran, lo conocieran y alcanzaran su potencial divino. Al procurar ministrar tal como él lo hizo, se nos presentarán oportunidades para olvidarnos de nosotros mismos e inspirar a los demás. Esas oportunidades tal vez sean inconvenientes y pongan a prueba nuestro deseo de llegar a ser como el Maestro, cuyo mayor servicio, su expiación infinita, no fue para nada conveniente. En el capítulo 25 de Mateo, se nos recuerda que el Señor siente por nosotros cuando, como él, estamos conscientes de las luchas, pruebas y desafíos que tantos afrontan, pero que a menudo pasan desapercibidos. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces, los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ya sea que prestemos servicio como hermanos o hermanas ministrantes, o simplemente cuando nos demos cuenta de que alguien tiene una necesidad, se nos insta a procurar la guía y la dirección del Espíritu y luego actuar. El Señor sabe cuál será la mejor manera de prestar servicio, y por medio de su Espíritu seremos guiados en nuestros esfuerzos. Como Nefi, que iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Nosotros también seremos guiados por el Espíritu a medida que nos esforcemos por llegar a ser instrumentos en las manos del Señor. Conforme procuremos la guía del Espíritu y confiemos en el Señor, nos encontraremos en situaciones en las que podremos actuar y bendecir a los demás, es decir, ministrar. Puede que haya otras ocasiones en las que reconozcamos una necesidad, pero no nos sintamos adecuados para responder a ella, y supongamos que lo que podemos ofrecer no es suficiente. El obrar, tal como Él lo hizo, es ministrar de lo que somos capaces y confiando en que el Señor magnificará nuestros esfuerzos para bendecir a otros. Para algunos podría ser dar el regalo de tiempo y talentos, para otros podría ser expresar una palabra amable o realizar un trabajo arduo. Aun cuando sintamos que nuestros esfuerzos no son suficientes, el presidente Davant H. Oaks enseñó que los actos pequeños y sencillos son potentes porque invitan a la compañía del Espíritu Santo, un compañero que bendice tanto al que da como al que recibe. Gracias por ver el video.